El Señor es mi pastor y nada, nada, nada me faltará. Una hermosa promesa, Salmo 23, hecho canción. Y recordamos esta linda interpretación con mi amigo Erwin Fontalbo, César Betancur y Henry Salgado de 519. El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él será mi buen pastor, reconfortará mi alma y en su senda me enviará. Y aunque en valle de las sombras caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará y en su casa moraré por largos días. Con tu vara y tu callado me das fuerzas para seguir. Y verán mis enemigos, tu inmensa bendición, con aceite soy ungido, del perfume de tu amor. Ya mi copa rebosando está, con nada de tu paz. Desde hoy y para siempre, tu misericordia es. Ciertamente el bien, por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará y en su casa moraré. Desde hoy y para siempre, tu misericordia es. Ciertamente el bien, por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará y en su casa moraré por largos días. Oveja en su rebaño, Jehová me abrazará y en su casa moraré, Jehová me abrazará y en su casa moraré. Gracias por ver el video.